NIM-1000 es un medidor trifásico de impedancia de la red con una corriente de prueba de hasta 1000 amperios para pruebas en redes de baja tensión. El sistema tiene protección IPCAT4. Un botón giratorio asegura el ajuste conveniente de los parámetros de medición. Los resultados de la prueba se muestran claramente en la pantalla a color de alta resolución. Un puerto USB permite la exportación de datos para el registro posterior en el PC. Para obtener una calidad de conexión se utilizan abrazaderas de Kelvin. El NIM-1000 se inicia automáticamente cuando se conecta a una tensión de alimentación. Todas las fases identificadas por el equipo se muestran simultáneamente con información del nivel de tensión y frecuencia de la red. El codificador rotativo sirve para seleccionar los dos modos de prueba disponibles. Modo de medición de impedancia de red y modo de falla para detectar fallas dependientes de la carga tales como conexiones débiles. Ambos modos están disponibles para mediciones monofásicas y trifásicas. Para la medición de impedancia se definen la corriente de prueba apropiada y un número de mediciones para asegurar la exactitud de las mediciones. Se puede definir el rango de tiempo para realizar un monitoreo automático de la impedancia de la red, por ejemplo, cada dos horas en un día completo. Se puede ajustar la hora del inicio de las mediciones para mayor flexibilidad y seguridad. NIM-1000 genera un tono audible cada vez que pulsos continuos de corriente se están enviando a la red. En la parte inferior izquierda se muestra el ajuste de corriente y la indicación de bucle que se está probando actualmente. Una vez terminada la medición se muestran los valores medios de resistencia y reactancia tanto para la frecuencia principal como para los armónicos tercero y noveno. La parte superior muestra gráficamente los valores calculados de resistencia y reactancia hasta el noveno armónico. Se puede mostrar valores de impedancia y desplazamiento de fase, así como también curvas de corriente y voltaje para cada periodo de medición. Finalmente, se muestran los valores de corriente de cortocircuito y potencia. Si es requerido, NIM-1000 calcula el valor de la carga para determinar la tensión máxima y la carga permitida. Por ejemplo, se puede determinar la caída de tensión para una determinada carga en un tramo de la red. El usuario puede visualizar cada uno de los bucles probados para una mejor comparación. Seleccionando la vista PEN, se mostrará la impedancia calculada y la información sobre el parámetro de cortocircuito trifásico.